Aficionados que viven la intensidad de su pueblo Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremendo partidazo tendremos ya que las Águilas del América se enfrentan al Mazatlán Amigos, antes de iniciar este video quiero que ahora mismo dejen su buen like Vayan dejando su me gusta si ustedes creen y confían en que las Águilas del América Vencerán al equipo de Mazatlán Amigos, regálenme un minuto de su tiempo Ya que en este video voy a darles los horarios y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo Así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países Este partido amigos no será transmitido, no será televisado Así que si tú no te lo quieres perder Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo del América regresa a la cancha del Estadio Azteca Y recibe al equipo de Mazatlán Amigos, este partido se va a jugar el día sábado 28 de enero Y dará inicio a las 9 de la noche Hora del tiempo del centro de México Mientras que en California dará inicio a las 7 de la noche Estos son los horarios oficiales Para que ustedes amigos no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo local Las Águilas del América Como recordaremos Amigos, después de 3 jornadas El equipo del América no llega nada bien a este compromiso Y es que amigos, no ha podido ganar en este torneo Como recordaremos, la jornada pasada Recibió al equipo de Puebla Y terminaron por empatar 2 a 0 En cancha del Azteca En esa ocasión amigos, Henry Martin y Zendejas Fueron los encargados de hacer los goles Pero bueno, ahora amigos El América buscará sacar sus primeros 3 puntos del torneo Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Mazatlán Mazatlán es otro equipo que no llega nada bien a este compromiso Y es que como recordaremos La jornada pasada Recibieron en cancha del Estadio Kraken Al equipo de Santos Laguna Y amigos, el Mazatlán después de 3 jornadas No ha ganado ni un solo partido Ya que llega este compromiso con 0 puntos Amigos, en la tabla general Encontramos al Mazatlán Como ya se los mencioné En la última posición de la tabla general Con 0 unidades Mientras que las Águilas del América Se encuentran en la posición número 11 Con 3 puntos Y bueno cracks El partido entre el equipo del América y el Mazatlán Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido si va por televisión abierta Ya que va por la señal de Canal 5 O por la señal del Canal de las Estrellas Y dará inicio a las 9 de la noche Y recuerden, se va a jugar el sábado 28 de enero Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Si ustedes apoyan a las Águilas del América Y sin más que negarnos Y sin más que negarnos Nos vemos por un próximo video